Música Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi cera Como maestra, como pedagoga, como madre vicaria y como amante dolorosa Eran como las dos grandes vertientes de lectura y Mistral era mucho más que eso Ella es capaz de fusionar lo vernáculo y lo universal Es un discurso maravilloso sobre identidad latinoamericana El huemul es una bestezuela sensible y menuda Tiene parentesco con la gacela, lo cual es estar emparentado con lo perfecto Su fuerza está en su agilidad Lo defiende la finura de sus sentidos El oído delicado, el ojo de agua atenta, el olfato agudo Él, como los ciervos, se salva a menudo sin combate Con la inteligencia, que se le vuelve un poder inefable Delgado y palpitante, su hocico, la mirada verdosa De recoger el bosque circundante Música La prosa de Mistral es siempre una prosa poética Que también podríamos calificarla de ensayo poético Sobre el tema de la modernidad Desde una perspectiva, yo diría, un poco distanciada y crítica Temas políticos en el sentido más amplio de la palabra En donde está el indigenismo, en donde está el tema de la pobreza En donde está el tema de la identidad latinoamericana El tema de las mujeres también Que en ese momento y en esas décadas Se constituyen en una fuerza social que empieza a visibilizarse Entonces es una mujer, una poeta De un trabajo oficioso y precioso con la lengua Tiene la gracia de incorporar una suerte de léxico americanista E incluso localista, muy localista Y neologismos, que pareciera que los inventa mirando las lomas de Elqui La subirían al trono a donde mis pies no llegan Cuando viniese la noche yo no podría meterla Música 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 Música